El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Saltillo invita a la comunidad interesada en aprender nuevas habilidades, oficios o bien, como terapia ocupacional, a participar en los talleres que ofrece este organismo, los cuales iniciarán este 22 de enero y en donde aún hay cupo para quien desee involucrarse, como expresó Daniel Samperio Dávila, director de este organismo. Todavía tenemos espacios en vitro mosaico, en bisutería, en belleza, en pastelería y en cartonería mexicana. Los que son meramente artísticos son para personas a partir de los 8 años y los que son de oficio son a partir de los 16 años, seguimos abiertos y los costos pues muy excesivos. Bueno, en el mercado tenemos cartonería mexicana, chocolatería, belleza, allá abajo en la estética que tenemos en el mercado Juárez y corta y confección, acá pues tenemos el resto de los talleres que son 18, son la lista que hemos venido compartiendo en redes sociales en los que incluimos pues mecánica, soldadura, pastelería, corta y confección, carpintería y bueno, todos los que ya se conocen y ahorita tenemos alrededor de 200 inscritos. Hasta el momento se tienen 200 personas inscritas dentro de estos talleres, sin embargo aún se cuenta con la capacidad de seguir aceptando a las personas interesadas, por lo que se pueden poner en contacto con el DIF Saltillo a través de sus redes sociales u oficinas. Alrededor de 300 si es que todos se fueran a llenar, pero bueno, pues seguimos invitando a la ciudadanía a que venga y participe en estos talleres que ofrecemos con mucha calidad. Para Enlace 13 informó Denisa Maniego. Enlace 13 informó Denisa Maniego.